hola y bienvenidos a mi canal mi nombre es lupita y es un gustazo tenerte por aquí pues les cuento que el día de hoy estamos con el bandil bien puesto ya que pues aquí en el lugar que yo resido florida ya comenzó el tiempo de huracán y por lo tanto pues hay bastante lluvia y pues pensé por qué no hacer un caldito de res así es que si gustas vamos a ver los ingredientes ingredientes que vamos a necesitar son carne de res costilla de res un trozo de cebolla tres ajos sal es una cucharada grande aquí tengo verdurita al gusto me gusta con mucha verdura entonces yo tengo papá tengo zanahoria tengo chayote calabacitas y elote y aquí puedes agregar la cantidad que tú gustes y ahora sí manos a la hora que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar en una ollita agua y vamos a agregar nuestra cebolla nuestros ajitos nuestra sal y nuestra carne y también estaremos agregando nuestros elotitos que son los que tardan un poco más en coserse yo aquí tengo cinco elotes tú puedes agregar los que tú gustes y vamos a cubrir nuestra olla para que todo se cosa más rápido y pues bueno así es como ya va nuestra carne ahorita le voy a agregar lo que son las zanahorias y los chayotes que son los que también se tardan un poquito más en estar junto con las papas y lo voy a volver a cubrir no completamente para que no se nos vaya a tirar lo que se ve negrito es todo lo que suelta la carne y a mí me gusta quitárselo pero si te gustas puedes dejárselo bien subjúdiste subjúdiste con la 24 con la 25 aquí con la 25 entre más limpiecita esté tu carne, menos va a soltar estas cositas si se digan, suelto muy poquito pero igual vamos a estar checando para sacarle todo, todo de negrito las calabacitas se las vamos a echar al final porque son las que se cocen más rápido y no quiero que se vayan a desbaratar y pues aquí se lo voy a volver a tapar bueno aquí ya tenemos dos horas que pusimos nuestra carne ahorita ya le falta poquito a la carne entonces ya le voy a agregar las calabacitas para que se terminen de cocer estas se cocen súper rápido entonces por eso las agregamos hasta el final y le voy a tapar otra vez y la vamos a dejar por unos 15 minutos más y la voy a puchar mejor para que no se tire pues bueno después de 15 minutos nuestro caldito ya está listo vamos a servirlo para que de todo porque no se antoja a mí como les mencioné pues me gusta con mucha verdurita pero ustedes le pueden poner la que ustedes gusten a mí me gusta acompañarlo con cilantro, cebolla y su salsita también me gusta agregarle sopa ya sea de fideo o sopa de arroz en la parte de abajo y pues esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que lo preparen para estos días lluviositos que se antoja algo calientito y pues nada que tengan muy bonito día si no se han suscrito los invito a que se suscriban que pasen a ver mis otros videos y pues eso es todo por hoy nos vemos con más videos y y y y y y y y y